La idea cuando hablamos con el profesor Guillermo Liera, tratar un poquito el tratamiento en la época isabelina, sin embargo no puedo dejar de relacionarlo por lo que estoy haciendo últimamente, su influencia en la obra de William Shakespeare, así que espero no aburrirlo. Y lo primero que quiero hacer es un homenaje, si ustedes me permiten. Encontré esta página, que es la carátula del libro de Federico Pérgola y Alfredo Busi, dos maestros de la medicina, en donde están mostrando de este libro Medieval Medicine una amputación. Que si bien Shakespeare no la menciona como tal, dentro de las terapéuticas que menciona Shakespeare, que vivió en esa época isabelina, sin embargo hay un pasaje en Coriolano donde habla, Coriolano un rebelde contra los senadores romanos, contra el pueblo romano, y entonces hablan de la gangrena y hablan de la diferencia entre tratar de curar esa gangrena o amputar ese miembro. Y bueno, nada, aquí estamos en el hospital de clínicas, entonces yo les propongo un viaje por el tiempo, y este viaje por el tiempo nos va a llevar al Londres del año 1600. Fíjense en el Támesis, lo que era en ese momento, y lo que ocurría con el Londres del 1600, cuando todos los desechos iban a parar al río Támesis. Y donde en estos siglos XVI y XVII, la medicina en Inglaterra era deficiente, las condiciones sanitarias en Inglaterra eran deficientes, y los médicos actuaban de acuerdo a distintas ideas, a las ideas de los malos olores, a las ideas de los humores que preponderaban en ese momento, a las ideas de un castigo de Dios. Y entonces cuando alguien se sentía enfermo, que pensaba que esa enfermedad era a través de un castigo de Dios, rezaban infinitamente y tomaban agua bendita. Y bueno, prevalecía la idea de Hipócrates y Galeno, y Galeno de Pérgola, de Pérgola, perdón, de Pérgamo, con sus cuatro elementos, el fuego, la tierra, el agua y el aire. Y fíjense cómo era, estaba diseñado este tratamiento, además de Galeno, que pensaba que ciertos alimentos podían mejorar o empeorar la situación, que si un paciente tenía fiebre, esto era responsable, la bilis amarilla, fíjense en el momento en que Galeno proponía este fuego, nada menos que en verano, ¿qué hacían? Les ponían paños fríos, hacían algo con el humor contrario, que era la flema, el agua, la flema, el invierno, la frescura. E Hipócrates, muchos años antes, fíjense en el siglo V antes de Cristo, hablaba de tres momentos de la salud. Un momento que era la consecuencia de este equilibrio en las costumbres, comer, beber, y no hace mucho, en el siglo XXI, el profesor Yermoli nos habló de esas maravillosas dos clases que tuvo sobre el comer y beber discretamente, racionalmente, con ejercicio, con moderación, que generaba vigor, pero que también él decía, Hipócrates, en ese momento, que eliminar el exceso de fluidos del cuerpo se producía mediante la inducción del vómito, usando sustancias llamadas semétricos, la producción de diarrea, usando purgantes y enemas, de esto vamos a charlar un poco, o mediante la sangría, y luego ahí aparecen como un tercer elemento, las sanguijuelas. Vamos a ver qué es esto. Fíjense, comenzamos con esto. Amuletos, ornamentos y talismanes. Ya en la Edad Media se hizo popular esto. Aquí no figura en esta foto, pero quién, si ha ido por lugares árabes, o no, no necesariamente. Siempre se ha traído ese famoso amuletito talismán, que era el ojito, el ojito celeste y blanco. Nadie dejaba de comprarlo. Y entonces, estos amuletos, que consistían en huesos, de pájaros, animales, aún de seres humanos, se colgaban en lugares, o se adherían a lugares del cuerpo particulares, de acuerdo al síntoma. Por ejemplo, era común en esa época, alrededor del cuello, para una persona que sufriera de cefalea, poner una soga de un preso, de un hombre que había sido ahorcado. Por supuesto, esto es hilarante si yo digo que el preso jamás tuvo más dolor de cabeza, luego de esta maniobra. Y cuando había dolor de cintura, se le ponían tres arañas alrededor del cuello también, o se sujetaba en las afecciones de garganta, que se los colgaba también en el cuello, si había refrío, gargantas. Ya los talismanes eran otra cosa. Aquí lo ven a la derecha, por lo menos a mi derecha. Eran de metal, de papel, tenían inscripciones o tenían grabados. Y esta inscripción, la más común, que también se inscribía en las llamadas piedras abraxas, que vienen de Israel, la más común era esta, el abracadabra. ¿Quién nos recuerda cuando habíamos ido a alguna función con algún mago que nos decía abracadabra? Y algunos de los otros agregábamos pata de cabra. Y este abracadabra no solo tenía una connotación mágica de aparición de ese elemento mágico, cómo aparecía esa paloma, etcétera, sino que se usaba en procesos como, por ejemplo, los accesos febriles. Los pequeños ornamentos, bueno, aquí los tienen. Estos pequeños ornamentos podían ser piezas de coral y en nuestra cultura, y aún todavía, y lo vemos frecuentemente, especialmente yo como pediatra los veo a diario, les ponían inmediatamente a los niños cuando recién nacían, a mí se sonríe, supongo que a lo mejor le recuerdo, tiene una memoria emotiva, de estas piecitas rojas, decían contra la envidia, pero contra también el mal de ojo. Y fíjense que estamos hablando de la época isabelina, y tengo dos familiares muy cercanos, mi abuela y mi madre, que me abandonaron hace unos años, pero me abandonaron y se llevaron el mal de ojo, y se llevaron también el empacho. En ese momento, en la época isabelina, no se hablaba todavía de empacho. Quizás se hacía, pero no se hablaba. Y ese mal de ojo, hay que ponérselo contra la envidia. Pero a diferencia de los talismanes, no necesitábamos, de los amuletos y de talismanes, este individuo no necesitaba usarlo permanentemente, sino la costumbre actual hace que este niño permanentemente, por lo menos por un tiempo, por unos años, sea protegido con ese mal de ojo, con esa cinta colorada. Y bueno, aquí puse antieméticos, y encontré esta figura antigua, 1662, siglo XVII, pero está muy cerca de la época isabelina. Aquí ya estaba Jacobo I, y ya estaba Carlos II de Inglaterra, ahora lo vamos a ver. También podríamos llamarlo antisinetósicos. ¿Quién no ha viajado? Uno mismo, adulto, y se tomaba perdón por... No me van a pagar por la propaganda, el famoso dramamine. O nosotros usamos un antiemético con los niños, cuando esos niños viajaban en colectivo o en auto mucho tiempo, y nos provocaban a los papás un desastre en el auto, o en el colectivo, al pobre colectivero que había terminado de lavar su colectivo. Y Pisaño, que es uno de los sirvientes, le dice a este personaje Imógena, que es hija de Simbelino, de su primer matrimonio, le dice, mi noble ama, tomate esta caja. Dice, viene de la reina. Y si nos ponéis enferma en el mar, o tenéis dolores de estómago en la tierra, estos síntomas que uno ha vivido en algún momento, cuando viajaba hacia algún crucero y el mar no estaba tan saludable como debía ser. Una gota de estelicir va a hacer desaparecer toda esta indisposición. Y fíjense, yo lo pongo aquí, encontré esta propaganda muy nueva, del grado cosmético que todavía se sigue usando. Yo no lo he visto por acá, quizás. Mavi me ayude con esto. Cuando Hospur, en el medio de una batalla, y ha tomado prisioneros, siempre Inglaterra ha estado en conflicto con Escocia. Después, en algún momento, apareció el Reino Unido, con Inglaterra, Escocia e Irlanda, no toda la Irlanda. Pero Hospur dice, Dios me perdone. El escocés le da una cajita, y le dice que para una herida interna, porque tenía hematomas por sus golpes, el esperma de la ballena era lo ideal. Y fíjense que el esperma, este famoso Parmaceti, en inglés si uno lee, no dice esperma, dice Parmaceti, fue encontrado en Egipto y en el río Nilo. Y algunos creían que era una especie de pasta, de betún, de tierra sulfurosa y sal. Sin embargo, un autor, que al que le interese, tiene un libro extraordinario, que es un diccionario de medicina de Shakespeare, de la obra de Shakespeare, y habla de que este Parmaceti es encontrado como cera en la cabeza de la ballena. Así que podría ser que es una opinión cierta este Parmaceti que fuera el esperma de la ballena. Ahora, ¿qué hacían los isabelinos para restringir las hemorragias? Bueno, traje esta hermosa telaraña, se ponía telaraña en las heridas, y fíjense que en Sueños de una noche de verano, Shakespeare sabe de esto, es muy conocedor de esto, porque uno de los personajes, Lanzadera, dice, me alegraré de trabar con vos más íntimo conocimiento, maese telaraña, y si alguna vez me ocurre cortarme un dedo, me tomaré la libertad de recurrir a vos. Ahora, ¿qué pasa con la restricción de la hemorragia? simplemente la telaraña es una página de un libro, es un pasaje en una escena de una obra. La telaraña en la actualidad es un porque es fuerte como el acero, porque es biodegradable, porque la están usando en la fabricación de telas, de prendas de vestir, digamos, resistentes quizás a las balas, podrían ser el futuro de los chalecos antibalas, de instrumentos musicales, cuerdas, pero en la medicina, y aquí voy, están tratando ya de usarlo con una fibra con una más dura, más resistente que el gusano de seda, que en la actualidad se está usando en algunos implantes cerebrales. Así que fíjense cómo esta historia de la medicina nos retrotrae a esa época isabelina, pero nos trae al siglo XXI donde si bien han cambiado las cosas históricas, no ha cambiado el elemento, la utilidad de cada uno de estos elementos. Pero también en ese momento aparece el lino y la clara de huevo. Y en un pasaje del rey Lear, cuando uno de los yernos por Nuala ha sido herido en un combate, el sirviente le dice a otro anda tú, yo voy a buscar un poco de lino y clara de huevo para curar su rostro ensangrentado y que Dios y el cielo lo ayuden, ¿no? Cómo seguían usándose el lino y la clara de huevo. Y bueno, ahora viene la BD, fíjense la BD, la sangría, la sangría fue empleada además de inducirlo, el vómito y la purga, fue un tratamiento preferido durante dos mil años, se usaba cortando, se hacía una sección en la vena o se colocaban ventosas para provocar la extravasación de sangre al exterior y era muy común en época isabelina que entre los galanes la sangría era como reducir ese fervor, ese calor del amor, ¿no? Y ese ofrecimiento que hacían y entonces en trabajos de amor perdido hay una versión que yo recomiendo si ustedes la pueden ver, es una versión musical muy linda, muy agradable, los tres acompañantes del rey de Navarra que tienen que por un año no visitar a ninguna dama, hacer vida de, digamos, de oración de lectura etcétera pero bueno Dumaine dice quisiera olvidarla pero enfebrece mi sangre y no me abandona su recuerdo y Verone que es el personaje más hilarante dice que enfebrece su sangre y bueno una sangría podría ofrecérsela entonces en su cubilete ¿qué quería decir eso del cubilete Shakespeare? decía que cuando un galán estaba enamorado vertía su sangre en un cubilete y la tomaba o lo que hacía era escribir algún poema de amor con ese líquido con esa tinta que no era nada más ni nada menos que la sangre pero fíjense en qué interesante porque en el séptimo aforismo cuadragésimo séptimo aforismo de Hipócrates sección 6 dice que esto no se puede hacer en todo el tiempo se debe hacer fundamentalmente en primavera y nuevamente nuestro bardo querido no es ajeno a este conocimiento y lo pone en la palabra de Ricardo segundo cuando a su tío juangante enojado le dice hidalgo enardecido de furor purguemos esta cólera nuevamente los humores la cólera la flema el temperamento colérico sanguíneo y sin recurrir a la sangría estos prescribimos aunque no sea médico pero por qué lo decía Ricardo segundo en la en la pluma de Shakespeare porque dice que nuestros doctores dicen que este no es un mes para sangría esta escena se produce en otro mes que no fuera o en otra estación del año que no fuera la primavera en la actualidad yo esta charla le voy a pedir a los maestros de la medicina que siempre acompañan estas reuniones que me ayuden porque lo que yo he leído humildemente que las sangrías todavía tienen un cierto grado de actualidad para para patologías como la hemocromatosis o la policistemia vera de lo cual no me quiero no me quiero extender no es el caso pero a lo mejor en la charla en los comentarios en el resumen final aparece algún comentario de los de los colegas médicos y no médicos porque no a lo mejor alguien ha leído de esto y fíjense ahora este capítulo que yo llamo esta sección que yo llamo la medicina en la historia Carlos II de Inglaterra había asumido 1660 ya era el rey de Inglaterra Escocia e Irlanda y sufre un ictus un ataque de apoplejía un accidente cerebrovascular como lo decimos en la actualidad y le son extraídas de las venas medio litro de sangre el rey permanece sentado en su silla mientras las convulsiones se hacían presentes y como esto no mejoraba le aplican encima ventosas y le drenan un par de mililitros más por supuesto se le proporcionan turgantes poderosos se le proporcionan enemas se le aplican en la cabeza ampollas y el final ustedes lo deben imaginar se le administran cauterizaciones y no es de extrañar que el monarca falleciera poco tiempo después pero este no fue la única víctima de los que a lo mejor no conocemos conocemos los más trascendentes también René Descartes él es invitado y llamado por la reina Cristina de Suecia para que fuera su tutor personal y desarrolla una neumonía y los médicos le practican sangría y tras 10 días de enfermedad el filósofo murió a la edad de 53 años y un siglo después quien está aquí George Washington fíjense George Washington tenía mucho temor a la muerte yo traje esto porque probablemente esta foto de George Washington en el lecho en el lecho de muerte fuera esta anécdota que les voy a contar no rápidamente pero lo más sintéticamente posible comienza con una neumonía y le introducen sangrías y una combinación que produce un choque hipo un choque hipo volémico por pérdida por supuesto de líquidos y le producen asfixia y le producen deshidratación y su asistente personal invita a tres médicos muy famosos que son James Crark que era su médico personal y dos más y bueno y continúan así y les voy a leer muy muy sincéticamente esto que dice la mañana del 13 de diciembre de 1799 fíjense en que la fecha final de esta diapositiva es la fecha del año de su muerte George Washington se despertó con síntomas de resfrío cuando su secretario personal le dice que le sugiere algún remedio el expresidente dice no como vino se va a ir tenía 67 años ya había sufrido y sobrevivido enfermedades mucho más severas viruela neumonía malaria mientras trabajaba en los pantanos sobrevivido a enfermedades como un absceso maligno que había tenido fíjense si un simple resfrío podía ser mella en la salud en el cuerpo de George Washington bueno por la mañana del 14 de diciembre un día después llegan estos tres médicos y le diagnostican algo que se llama que lo llamaban en ese momento estrangulación de perro la epiglotitis la enfermedad que para los niños antes de la vacuna de hemófilos sin influenza era muy grave tenía una alta mortalidad la epiglotitis que no es el falso cruz porque esto se localizaba arriba de la de la larín de la glotis y entonces este doctor Kreish su médico personal le aplica escarabajos secos en la garganta y cuando esto no tuvo efecto decide extraerle al general medio litro de sangre y luego continuó extrayéndole más sangre y Washington que parecía estar recuperándose da un hito de aliento a estos médicos que entonces este lamentablemente ven que esta mejoría es solamente temporaria porque su sangre cuando le practican nuevamente una sangría comienza a salir viscosa y fluía muy lentamente producto por supuesto de la deshidratación y las pérdidas de fluidos corporales y que hacen los médicos le dan cataplasmas cataplasmas de salvado y vinagre en el cuello y George Washington un hombre de un metro noventa que le habían extraído la mitad de su sangre en menos de un día fallece inevitablemente y se acuerdan que yo había dicho que Hipócrates tenía en su segundo elemento como tratamiento la purga y las sangrías y aparece un tercer elemento que es nuestra amiga la sanguijuela yo traje esta foto tenía una foto de una espalda con cinco o seis sanguijuelas y una vez perdón por la digresión una vez mi director de teatro hay un final en sueño de una noche de verano cuando cuando Puck agradece al público y dice si ustedes no me silbáis como serpientes e inmediatamente mi director de teatro me dice no, no se dice serpientes porque trae una mala impresión en el público entonces yo como hoy tengo público ya les avisé entonces que soy actor vocacional no podía traer una espalda llena de sanguijuelas por lo menos traje una que es un poco impresionante esta sanguijuela mire lo que hacía esta sanguijuela llamada irudo medicinalis ahora vamos a ver por qué antes de usarlas esto estétrico se las dejaba en ayunas para que tuvieran mucho hambre y entonces vorazmente cuando se las se las localizaba se las colocaba en la piel la sanguijuela muertas de hambre se empezaban a chupar y a chupar y estos líquidos que ellas eliminaban también tenían ciertos efectos farmacológicos como vasodilatadores que aseguraban aumentaban el grupo sanguíneo tenían un anticoagulante la irudina y una vez que habían engordado casi seis o siete veces las sanguijuelas caían solas bueno en 1833 como anécdota se importaron a Francia unos 40 millones de sanguijuelas fíjense no mucho 200 años antes 300 se usaban la sanguijuela y se usaban como fines médicos para el exceso de sangre para la mala sangre ¿cierto? y había un antiguo digamos un antiguo nombre que se le daba a la sanguijuela que era chupasangre y fíjense en cómo Grey este enemigo de Ricardo III dice guarde Dios al príncipe de todas vuestras jaurías porque sois una caterva de endemoniados vampiros y Barwick Enrique VI antes de que Enrique VI lo derrocara a Ricardo III dice te daría tu salario y enviaría tu alma al infierno pérdido chupador de la sangre de hombres dormidos fíjense cómo Shakespeare no está atento a todo lo que está ocurriendo en ese momento bueno la terapéutica con sanguijuelas y esta es la ayuda que pido ya tiré la ayuda temprano hoy dicen que todavía yo hago pediatría con lo cual no estoy muy cerca de esto simplemente desde la lectura de un médico que siempre quiere estar actualizado se usa en flebotomía en algunas afecciones como la hemocromatosis para reducir el hierro o la policitemia vera y bueno para reducir la congestión así que por un rato vamos a dejar a las sangrías y la sanguijuela si ustedes se sorprende que yo todavía no hablé de la purga esto es lo que tengo para el final vamos a ver qué nos dice ahí está para Celso que ya empezaba a introducirse con su alquimia transformar el plomo en oro ya negaba un poco la medicina de Hipócrates y Galeno habla entre otras cosas de los arcanos de los venenos de cómo podían usarse pero habla del oro del uso del oro en su libro de Membris contractis habla del oro potable del aceite del oro y de la quinta esencia del oro se diluía con vino se diluía con hierbas y en Enrique IV Enrique IV tenía un hijo que después fue uno de los mejores reyes de Inglaterra sorprendentemente que fue Enrique V obviamente Enrique IV era un díscolo y para que esta locura de Enrique IV fuera más fuerte nada mejor que Shakespeare para haberle agregado este personaje que nunca existió que era Falstaff que eran compañeros de ruta y otros tantos atorrantes perdón por la expresión y Enrique IV en su leche de muerte lo llama a su hijo le iba a dar su corona a Tomás el otro hijo menor y fíjense el futuro Enrique V le dice le habla a la corona del padre y le dice al aproximarme a vos y creeros muertos he hablado a la corona como si estuviera dotada de sensibilidad y la he reprendido así las preocupaciones que provienen de ti de la corona del rey se han agrandado con el cuerpo de mi padre y por lo tanto tienes el mejor de los oros eres el peor otro oro de menos finos filates es más preciado que tú pues conserva la vida en forma de medicina potable porque uno de los tratamientos que se creía que volvía a la vida era el oro en forma de un líquido potable y ya me corro un poquito pero sigo con un inglés importante que en sus cuentos de Canterbury en el cuento que habla del médico le dice y sin embargo tenía mucho cuidado con los gastos mantuvo el oro que obtuvo de la peste como el oro en medicina era útil cordial mejoraba la salud por eso amaba su oro por encima de todos la tiña el baño y la dieta en realidad los ponían a los pacientes con sífilis en una tiña y les daban vapor que por supuesto era vapor de mercurio y a veces no era tan saludable y Timón de Atenas dice los que usan de ti no te aman de las prostitutas dale enfermedades haz buen uso de la lujuria de la lubricidad y sazona esos bribones jóvenes estos soldados que iban a buscar a las prostitutas con la tiña con la tina y el baño y reduce a los jóvenes también con la dieta entonces la tina los vapores el baño y la dieta y fíjense perdón vuelvo un poquito para atrás que estos vapores también hacen recordar a los vapores del balneario del balneario que hay los balnearios romanos que hay en Inglaterra ahora sí pasamos al mal del rey esta escrófula las escrófulas que eran tremendas eran salvajes fíjense en esta imagen del rey y hay un pasaje de 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 Macbeth donde el rey el rey Eduardo I pero el confesor tiene ese poder de colgar una cadena de oro y curar y hay una turba de infelices que esperan su curación y su santidad apoyando su mano el mal del rey con imposición de las manos que siguió hasta hace poco hay un cura nuestro el padre Mario que ha sido muy famoso con la imposición de las manos y Macbeth le dice de que dolen se hacen los lamparones este este era el mal del rey que este rey en sucesivas coronaciones fue dejando este legado inclusive en en Francia también y nosotros si recordamos una presentación del profesor Bussi del profesor Bussi hijo donde muestra en una de sus incursiones a a Napoleón tocándole la la los bubones las escrófulas a ciertos pacientes bueno y ahora la purga este trabajo de Eugenio Velázquez no del Velázquez que uno conoce de la Ambilina que quizás del siglo XIX está en el Museo del Prado y fíjense como hay un autor que piensa que en este soneto Shakespeare está dando una idea de cómo de la inmunidad transmitida por la propia enfermedad así como para prevenir enfermedades nos ponemos enfermos antes se creía que había que estar enfermo las viejas no las curanderas las señoras digamos desde el barrio envolvían a los niños que habían tenido sarampión con esos trapos rojos y entonces se brotaban y después por la inmunología en los años que continuaron se dieron cuenta que cuando un niño se brotaba mucho tenía buena inmunidad y no hacía enfermedades graves por el sarampión entonces esto era lo que pretendían estas señoras era a ver este trapo rojo los iba a brotar nos ponemos enfermos al purgarnos a fin de evitar la dolencia Macbex le dice al médico escocés que no ha podido curar a su mujer y le dice en esta lucha permanente con los soldados ingleses con Inglaterra dice que ruibarbo senco droga purgante podría desembarazarnos de los ingleses ¿sabés de alguno? bueno yo encontré esta historia voy a pasar primero un poquito nada más para atrás voy a correr estas imágenes esta historia que me pareció muy graciosa pero muy interesante este de un escritor humorista barcelonés que hace todo a través de dibujos y yo estos dos personajes que decían ¿de qué vamos a hablar? ¿del enema? no del tema entonces vamos a hablar si a ustedes les parece y si nos permiten uno va a ser le voy a decir que se llame Roberto y el otro se va a llamar Horacio ¿les parece bien? y Roberto y Horacio nos vamos a hacer un viaje nos vamos a hacer un viaje por la historia entonces la introducción como dijimos del enema no del enema del enema así no del tema el tema es más profundo que el enema porque fíjense que comienza en esta época prehistórica donde alguien le dice el enema junto a la sangría es uno de los métodos terapéuticos más usados en la antigüedad se mencionan las tablillas mesopotámicas esto es historia los papiros egipcios el eclesiaste la medicina china y el hindú pero su verdadero descubridor dice el otro permanece en el anonimato como verán yo no dije quién era Horacio ni Roberto para que ustedes tengan este nombre pero fíjense hemos llegado diría yo a la época donde esto también lo escribió en su enfermo imaginario es una terapéutica que irá adquiriendo popularidad hasta alcanzar el paroxismo en los siglos 16 y 17 dice el otro muy bien y entonces dice ah qué hermosura el clíster se acuerdan del cuadro que yo mostré que puede ser que esté en el museo del Prado el clíster la bativa ayuda gaita jeringa como lo quieras llamar ha servido para administrar todo tipo de fórmulas más o menos magistrales mediante un sinfín de ingeniosos dispositivos qué miedo me dio después hablamos un poco de la primera inyección intravenosa que fue administrada por Gelsol en pleno siglo 17 mediante una cánula de Nema desinfectada espero dice el otro miren como no y en la actualidad el Nema adaptado a los tiempos mantiene una vigencia absoluta en la lucha contra el viejo restreñimiento y la administración de medicamentos y pruebas diagnósticas y también así que los dejo a ustedes vamos a cerrar aquí volvemos todos si quiere volver a hacer la host me lo tiene que pasar el host no hay problema doctor ya se lo pasé se lo pasé qué bueno no sé a ver vamos a a ponerlos a todos volvió Vivina y yo creo que lo que pasó con Vivina es que ella pensó que iba a cobrar los honorarios y terminaba la clase entonces no quiso ceder los derechos de autor no quiso bueno profesor Yermoli cómo anda impecable realmente impecable y y bueno y muy ameno el estilo Soria así que y esta digo terminar la terminación que has dado Horacio es es impecable así que bueno felicitaciones y no sé si alguien quiere hacer preguntas yo quiero decir yo me tengo que meter en esto no puedo evitarlo lo que pasa que todas esas tradiciones culturales que pasaban para los cuidados de la salud los fuimos traduciendo a través de los años entonces es como que ahora sabemos de qué se trata qué es lo que hace realmente una purga qué es lo que hace realmente una sangría le fuimos dando otro significado y en eso está mucho el abordaje de las terapéuticas complementarias que todavía siguen anclados en el significado ese medio místico medio que no sabemos de qué se trata pero que si le buscamos la vuelta tiene realmente un significado en la actualidad algo controversial pero lo tiene y se usaban muchas cosas muchas cosas que hoy en día por suerte ya no se usan igual para tenemos que hacer la colonoscopía y nos hacen la irema también doctor qué vamos a hacer el cuadro ese cuadro que pusiste se llama la lavativa y vos no sé si pones como en signos de pregunta en el museo del prado vos Horacio si si recordá que el museo del prado te digo porque le he sacado fotos hace y yo lo usaba como bueno digo para matizar una clase del síndrome de intestino irritable a predominio de constipación no obviamente para hacerlo un poco más jocoso no y ese estaba en lo que se llamaba o se llama el el cazón del buen retiro vos has visto que tenés el museo del prado y hacia la izquierda mirando digo en vista hacia el museo del prado hacia la izquierda está el cazón del buen retiro y ahí estaba en el en el cazón del buen retiro ese cuadro de eugenio velásquez muy bien yo sabía que iba a aprender más que dar no al contrario y la otra cosa que sí la la sangría que hoy le ponemos un nombre más técnico flebotomías claro como vos muy bien expresaste en casos de tener uno de los casos es la hemocromatosis o alguna o alguna de las múltiples poliglobulias entre otras la policitemia vera entonces si bien hay tratamientos de comienzo y después tratamiento digo con fármacos pero se sigue utilizando o se siguen usando las flebotomías esas sangrías alguien más quiere hacer alguna pregunta Vivina quiere preguntar algo si Vivina yo preguntar comentar que también los los pueblos precolombinos usaban enemas se han encontrado en tumbas unos artilugios voy a ver si encuentro las fotos que tomé que salieron por internet hace años de unos objetos con forma humana pero que se usaban para introducir el líquido por enema se supone los arqueólogos suponen que inclusive por las caras de placer de los de las figurillas de tales objetos y por los registros asociados de plantas alucinógenas inclusive suponen o infieren muchos arqueólogos que introducían en esos en esos artefactos líquidos hechos con estas plantas alucinógenas es un detalle de los distintos usos de la de la enema también poco conocidos perfecto muchas gracias muchas gracias muchas gracias Babilita bueno doctor gracias si todos gracias y gracias por la conferencia muy lindo el tema porque si en la literatura siempre encontramos cómo se manejaba en esa época la salud la enfermedad las emociones de las personas así que lindo rescatarlas y los invito al próximo ciclo cultural no cierto profesor sí en la próxima como el día es el día 2 y el día 3 se festeja el día del médico en homenaje al médico cubano Carlos Finlay que nació un 3 de diciembre y que descubrió nada menos ni nada más que el vector en la transmisión de la fiebre amarilla el mosquito Aedes aegypti lo que he titulado es Buenos Aires 10 años antes del descubrimiento de Carlos Finlay ¿por qué? porque se cumplen o se cumplieron 150 años de la epidemia de fiebre amarilla que dejó nada menos ni nada más que prácticamente en tres meses la friolera de casi 14.000 muertos falleció el 7% de la población de Buenos Aires y voy a rescatar una figura quizás no tan conocida que un médico que es el doctor Eduardo Wilde y voy a hablar y me voy a referir de él en sus múltiples facetas porque fue un héroe en la epidemia de fiebre amarilla pero también a él le debemos numerosas obras de higiene en la ciudad de Buenos Aires y nada menos ni nada más que justamente a su participación la ley 1420 de educación común laica gratuita donde se tuvo que enfrentar bueno con bueno hasta con el nuncio apostólico y allí Roca apoyando al doctor Wilde rompe relaciones con el Vaticano por esta ley por la ley de educación común también es el autor presentado ante las dos cámaras de diputados y senadores de matrimonio de matrimonio civil entonces a él se le debe muchísimo y me parece que no está bien recordado porque la localidad de Wilde no es en homenaje a él sino un tío de él José Enrique Wilde entonces como él se enfrenta y digo padece muchísimo de ese enfrentamiento imagínense lo que significó que la educación que era religiosa era católica bueno de pronto a través de una ley se hace laica no no prohibiendo la educación católica a los que lo quisieran recibir pero no en horas de clase porque si no se estaba discriminando a los hijos de judíos a los hijos de protestantes a los hijos de islamitas y creo que esas cosas conviene recordarlas de eso vamos a hablar muy bien muy bien entonces más que agradecerle doctor salió muy linda a la conferencia muchas gracias a ustedes empezó y terminó y eso es lo más importante y hasta cambiamos los hostings y todo como siempre con algún problemita en el medio pero lo resolvemos siempre doctor no hay problema cierro con esto la anterior yo me fui a un lugar más tranquilo con otra computadora vaca que cambia gerencia se atrasa en la aparición no se olvide nunca quedate en tu casa pero esta vez salió todo perfecto después les voy a editar las últimas conferencias pero a partir del día miércoles porque supuestamente les cuento una inferencia estoy de vacaciones pero no dejé el ciclo cultural el ciclo cultural estoy presente así que el miércoles empiezo a editar todas conferencias y van a tener todo en el canal youtube y el jueves los espero pero con otra sala que es la sala del doctor yermoli la clave es cuatro yermoli bueno un beso a todos buen fin de semana disfrutar de estos días y nos vemos en otro momento chau a todos chau 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 chau